En Gigante, martes y miércoles de tianguis de frutas y verduras con los mejores precios. Papa blanca, 2.95 kilo. Tomate guaje, 2.95 kilo. Sandía rallada, a sólo un peso el kilo. Y piña esmeralda, 1.95 kilo. Con el martes y miércoles de tianguis de frutas y verduras... Gigante, más por tu dinero.